... Continuamos en A Desalambrar Campo de Mayo. Estamos con una comunicación telefónica. Está del otro lado del teléfono Guillermo López, médico. Y es sobreviviente de Campo de Mayo. Es un expreso político que estuvo detenido en varios lugares, pero estuvo en Campo de Mayo, en lo que se conoce como Las Casitas. Desde acá, desde A Desalambrar Campo de Mayo, Alberto Bordegra y Marta Fabián, te damos la bienvenida. Guillermo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, compañeros. Saludo afectuoso para vos, para la audiencia y toda la gente que esté escuchando, interesada sobre nuestra problemática desde Campo de Mayo. Bueno, estoy a tu disposición para responder, o si querés, algo que comience por dar los antecedentes sobre la fenomenología de la represión y desaparición de las personas que terminaron en un genocidio. Eso lo planteas vos. Hola, Guille. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Marta. Muy bien. Guille, la verdad que lo que nos interesa en este momento es tu experiencia. Tu experiencia, ¿entendés? Bueno, de acuerdo. La experiencia, porque ha pasado el tiempo, ¿viste? Y todas las experiencias van quedando como lejos, ¿entendés? Entonces, acá hay días que hacemos temas teóricos, digamos, y hay días que sacamos al aire las experiencias para que no se olviden, ¿viste? Y la tuya fue bastante difícil y traumática y la queremos escuchar. De acuerdo, bueno, la experiencia comienza con una organización que hacía la defensa de los derechos de los hijos de trabajadores y aún los trabajadores, porque yo comencé a trabajar a los 14 años. Y esa experiencia, cuando ingresé a los 17 años a la Universidad de Córdoba, nos decían los sobaco instruidos, nos decían paladar percudido, bueno, toda una cantidad de epítetos que estaban rodeando, evidentemente, una acción psicológica para destruir la educación que nosotros íbamos en busca de ella en las distintas universidades, o sea, la de Buenos Aires, la de Córdoba o la que fue ella, ¿no? Entonces, ese grupo, un grupo muy chico, yo saqué en el porcentaje, en el examen de ingreso, saqué el porcentaje del 276 y ellos tomaron hasta el 275. O sea, yo quedaba con un punto afuera. Pero un alumno en ese momento deserta de la caracterización de la medicina como factor de progresión y se va a otro y me deja el lugar. Bueno, fue toda una alegría, un sabor, pero resulta de que después yo me enteré de que había sacado el número 75. En realidad, no era el 275, sino el 75. Bueno, pero había manipulación total de toda la documentación. Entonces, en un grupo de amigos, la Universidad de Córdoba, lo sabemos todos, era la universidad latinoamericana, que tenía una calidad y una excelencia de educación extraordinaria. Bueno, eso nos llevó a crear un imaginario, cualquier imaginario que pudiera representar una identificación de los hijos de trabajadores, los luchadores. En mi caso particular, yo fui un beneficiario de la Fundación Eva Perón para poder estudiar en la escuela primaria y secundaria. Y, bueno, en eso, por supuesto, instrumentó una idea total y completa y esa transferencia enorme que dio la impresión de Eva Perón de que era una lucha de clases. A pesar de que su discurso pareciera que no trascendía más allá de eso, sino que era verdaderamente, en el fondo, una lucha de clases, una defensa en la lucha de clases. Bueno, ahí se inició, en los primeros años universitarios, un conjunto de compañeros, amigos, que eran la mayoría, eran peruanos, bolivianos, ecuatorianos, colombianos, que estaban ahí, inclusive nicaragüenses, que vinieron ahí y estaban en ese grupo y formamos lo que se llamó la cultura indígena. Bueno, formamos ese grupo con la ideología latinoamericanista por excelencia y, bueno, a partir de eso, por supuesto, fuimos enfrentando las luchas, las diferentes luchas que desarrollaba en los trabajadores, fundamentalmente los trabajadores de NOA, en los que tenían más tradición histórica en cuanto a organización de trabajo, lucha, organización social y todo eso. Y nos permitió ir descubriendo de a poco un camino que era un camino trazado por una experiencia que la teníamos muy presente, que fue la Revolución Mexicana. Después la Revolución Rusa nos apasionó mucho y la Revolución en Cuba, bueno, fue de éstasis total. Yo ingresé en el año 1956 a la universidad y en el año 59 triunfó la Revolución. Pero para eso habíamos leído todo un proceso completo y tratábamos de ser los alumnos con mayor excelencia y capacidad para poder de esa manera demostrar que el hecho de ser hijos de trabajadores o simplemente de tradiciones indigenistas podíamos ser buenos alumnos, buenos estudiantes y transferirlo. Bueno, eso es lo que comienza a tener cuerpo y tomamos contacto con Francisco Santuccio que había formado en ese momento una primera parte de un proceso de educación social basado en las comunidades indígenas. que tenía un medio de comunicación que era una revista que se editaba en quechua y en castellano y con posterioridad a esto, bueno, arrancamos con el PRI. El PRI, bueno, sin ser el gran fundador ni mucho menos simplemente un adherente en aquel momento nos adherimos a esa fundación y nos invitaron y fuimos invitados en el momento de que se funda el PRI. Bueno, te podés imaginar que todo eso nos dio cuerpo, conocimiento y sobre todo datos y referencias sobre lo que representaba el valor de la lucha de los pueblos del norte, fundamentalmente los azucareros los textiles de Santiago del Estero y los viñateros de Mendoza bueno, esos fueron en conjunto en general y después se agregaron los trabajadores de la industria automotriz en Córdoba y fundamentalmente un cuerpo de delegados que venía de la IAME del Instituto de Mecánica del Estado, ¿no? Bueno, eso es en conjunto cómo nos fuimos integrando en esa lucha transcurrido el tiempo con diferencias y con aciertos que nos fue llevando hasta el V Congreso del Partido que nos permitió hacer una identificación clara que la defensa de una política arraigada en los derechos de los pueblos por encima de las leyes establecidas la única manera era tener una base de resistencia pero una resistencia con defensa con defensa porque ya habíamos visto lo que pasó en el fusilamiento del año 1956 el bombardeo de la Plaza de Mayo y todas esas cosas que fueron heridas profundas que causaron en la nación argentina y fundamentalmente en la pobreza, ¿no? Eso, por supuesto, esto que influyó enormemente en nuestra decisión histórica de incorporarnos a un proceso que buscara el camino de una revolución de conciencia profunda que pudiera arraigarse a tal medida que permitiera una identificación clara y definida de que Latinoamérica no necesitaba de el empuje de la ideología o la filosofía del contenido de colonialista que tenía el eurocentrismo, ¿no? Bueno, en eso hemos llegado a todas esas trascendencias históricas y en cada uno de esos fuimos sellando experiencias con el peronismo tuvimos mucho acercamiento y sobre todo con el movimiento de Montoneros tuvimos muchísimo acercamiento tan es así que participamos en diferentes actos y que nos permitió hacer una mayrama más representativa después intereses y relaciones que se fueron haciendo una diferencia profunda hizo que en cierto momento hubiera una división de partes sobre todo cuando las elecciones que presentó como candidato a Cámpora bueno aún así con Cámpora cuando no firma no es que firme el decreto de 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 amnistía para todos los revolucionarios de la época sino que fue arrancada casi a la fuerza ¿no? Sí, en las puertas de las cárceles exactamente se movilizaron 30.000 compañeros en el cual me permitió conocer muchísimos otros compañeros que nos acompañaban, que acompañamos ese movimiento, esa movilización, que fue a la cárcel de Devoto. Ahí estuvimos, estuvimos en la presencia, conocimos a Dorsico, conocimos a muchas personas que nos ayudaron bastante en definir nuestra posición. Y bueno, históricamente el proceso tal cual como lo fuimos conociendo, tal cual como lo fuimos arraigando, fuimos modificando muchísimos aspectos que idealmente habíamos creado y se hizo una práctica más profunda. En eso lo conocí desde el principio, lo conocí la actitud porque Francisco había sido puesto preso y después optó por el exilio, que fue un exilio en Perú y después un exilio en Bolivia y a su retorno vino con la idea de participar en dos frentes diferentes, el frente partidario, que era electoralista y un frente popular, pero a él lo matan las tresas y bueno, se hace cargo de toda la responsabilidad, de la continuidad histórica del porter, Rodi Santuccio. Bueno, eso nos arrastró a todo un cambio en la estructura del pensamiento y salimos de estar en las zonas de experiencias más profundas, que eran las bases, las bases populares en el campo, de trabajar en el campo y ya llevarlos directamente a una lucha de resistencia del carácter político y después de carácter militar. Bueno, eso es lo que nosotros como experiencia te lo puedo decir. Después, eso ha quedado como una amalgama profunda en la identidad que nosotros le dimos y que nos dimos a nosotros mismos esa identidad de la cual carecíamos todo, de decir, bueno, el pensamiento de esta revolución tiene que parecerse a tal o a cual. Y resulta que no se podía ni parecer ni a una ni a otra. Ni en esos momentos en los que fue el intento de la movilización y la revolución en Francia, el mayo francés, tampoco se parecía a nada. Y acá el cordobazo fue una expresión que dio fin, o por lo menos le estaba dando el fin al desarrollo industrialista, al desarrollo industrialista de Frondisi, y empezaron las resistencias a perder su fuente de trabajo. Bueno, ese fue el movimiento social que incorporó a muchísima gente de las fábricas, trabajadores, compañeros, a aumentar esa concepción, esa idea de que era imprescindible de continuar la revolución que había creado el peronismo como ideología del nacionalismo, ¿no? El nacionalismo popular. Bueno, después le pusieron peyorativamente populismo. Bueno, qué sé yo, la destrucción de esas imágenes que se iban creando de a poco como centro de resistencia dentro de fábricas que eran de las multinacionales, fundamentalmente de las multinacionales, y del tallerismo o autopartismo, que eran de las industrias nacionales, ¿no? O sea, el capitalismo nacional. Bueno, en eso es que nos encuentra trabajando y estudiando permanentemente. A mí me asignan una tarea específica, que era estudiar la realidad que vivía individualmente la sociedad, pero que después colectivamente la hacía como el fundamento de la ideología revolucionaria que había planteado en ese momento las grandes revoluciones en el mundo, ¿no? Bueno, cada uno cumplió su función en cada una de las etapas. Unos organizaron el partido, otros organizaron el ejército revolucionario del pueblo. A mí me tocó esa parte, la parte de inteligencia, de ver cómo podíamos... ¿Qué pensaba el enemigo? Fundamentalmente, ¿qué pensaba el enemigo? Y sacábamos conclusiones para poder de ahí enfrentar las mismas situaciones y sobre la base de las informaciones que iban sacando, se podía más o menos idealizar cuáles eran los objetivos que teníamos para la acción definitiva. Bueno, eso, sí. Dice, la tarea que tuviste es la que determinó a qué lugar fuiste después cuando fuiste secuestrado. Bueno, inmediatamente, bueno, caímos junto con la hermana de Santucho y con la esposa de Julio, que hoy ha encontrado al hijo, por suerte. Qué sé yo, uno no puede dar rienda suelta a las emociones profundas, pero la señora Navaja y Manuela estuvieron... fueron detenidas en el mismo día, el 13 de julio. A ella la detienen en Guarnes y a mí me detienen en Ciudadela. A ella la detienen a las seis de la tarde, a mí a las ocho y media. Totalmente vendidos por una infiltración, vaya a saber, o por algún torturado que habló y dio algún punto de referencia, ¿no? No, no es importante. Sí. Entonces, ellos dieron esa base y a mí me toman en un hospital, que era un hospital de campaña, que se desarrollaba dentro de un barrio perimetral, a la capital federal, que es lo que hoy se llama Fuerte Apache, le dicen Fuerte Apache. Pero ahí había una gran cantidad de gente que apoyaba nuestra lucha y que sentía que era parte del proceso. Y había otros que, bueno, que eran indiferentes y otros, bueno, que directamente no tenían ningún tipo de relación con nosotros. En el momento de mi atención, se produjo un disparo. El día 13 de julio, ahí en Ciudadela, se produjo un enfrentamiento con disparos. Pero yo no podía poner resistencia porque iba totalmente desarmado y simplemente iba a visitar a dos compañeros que estaban recuperándose de las heridas en combate de Montechingoro. Bueno, lamentablemente los compañeros habrán sido llevados a otros lugares, no tengo conocimiento. Sé que una de las compañeras era tucumana, que tenía un balazo en el cuerpo, y el otro era un compañero corté que era de la zona oeste y que tenía una paraplegia por un disparo que había recibido en la espalda. Bueno, esos eran los dos que estaban en recuperación para llevarlos a una retaguardia más segura. Pero, lamentablemente, fueron tomados prisioneros ahí. A mí me llevan al primer cuerpo de ejército. Sí, discúlpame. Está muy lindo, vamos a llamarte en otra oportunidad, vamos a continuar con esto porque está muy interesante tu experiencia. Pero son las 14 y viene otro programa. Es la radio esto. Ah, bueno. Pues, no, de acuerdo. De acuerdo, sí, querido. Lamentablemente hay que cortar. Bueno, muchas gracias por tu participación y por contarnos todo esto que quizás mucha gente ni tiene ni idea cómo era la cosa, ¿no? Por eso, gracias, Guille, y te vamos a estar llamando en otro momento. Para que complete la experiencia en Campo de Mayo. Bueno, cómo no, cómo no, querida. Gracias, muy amable. Y saludos a todos los compañeros y a la audiencia que son los de escucha, que pueden modificar su pensamiento aún en esta presencia electoral. Por supuesto. Bueno, un abrazo. Bueno, un abrazo, Guillermo. Bueno, hablamos con Guillermo López y como ya son las 14, le vamos a decir que por memoria, verdad y justicia, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Exigimos juicio y castigo a los culpables. Mi nombre es Alberto Bordagray y esto fue a desagambrar Campo de Mayo del 28 de julio del 2023. De mi parte, hasta el próximo viernes. Y se despide mi compañera Marta Fabián. Hasta el próximo viernes.